Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Germán Ángel, hoy nos encontramos aquí en Anaheim visitando a una personalidad colombiana y su esposa. ¿Cómo es su nombre? Jorge Joya. ¿Y la señora? María Joya. Jorge, cuéntanos de esa vida, ¿cuándo llegó aquí a los Estados Unidos y cómo fue esos comienzos? Carlos, yo llegué aquí en 1976 después de haberme graduado del high school en Colombia y alguien me ofreció un trabajo haciendo techos, entonces comencé a hacer techos pero pensé que eso era muy duro, entonces me fui a la universidad, estudié mi ingeniería pero me pagué la universidad haciendo techos y cuando terminé la universidad pensé esto no es tan duro como yo pensaba. Entonces para esa época ya había conocido a mi esposa y comenzamos esta empresa por allá en los early age, en los comienzos de los 80, desde un apartamento los dos y hoy estamos en cinco estados y tenemos una oficina en Bogotá con 30 empleados que hacen todo el soporte a nuestras empresas aquí en los Estados Unidos. Trabajamos para las compañías corporativas como son las grandes cadenas de hoteles, supermercados, gasolineras en cinco estados y proveemos el servicio de impermeabilización a todos ellos. Tenemos entre unos tal vez totales unos 80 empleados tal vez, una compañía familiar, yo empleo a todos mis hermanos, empleo a todos mis hijos, sobrinos, todos trabajan o han trabajado acá y nuestra familia en su gran mayoría están en la industria de la impermeabilización y todos pasaron por acá. Después de todo lo que pasó, porque fue una lucha limpia, una lucha que estuvimos juntos en todo, en las buenas y en las malas y realmente muchas bendiciones a través de los años. Hablando de a través de los años, ¿algunas dificultades tuvieron al comienzo? Sí, obviamente, hay un proceso de aprendizaje para crear una empresa de estas y hay altos y bajos, se va aprendiendo problemas laborales, problemas del gobierno, regulaciones, pero mientras la disciplina se mantenga, mientras las puertas se mantengan abiertas y mientras haya ese enfoque a largo plazo, las cosas se van solucionando. Una de las cosas que más me apasiona a mí en esta etapa de mi vida es compartir el conocimiento que se ha adquirido a través de los años, tal vez dejar el mundo un poco mejor de lo que uno lo encontró compartiendo esta experiencia. Esta gran experiencia a mi edad no es tan valiosa como lo es en un joven de 30 años, entonces qué tan agresivo podemos ser transmitiendo eso a ellos. Entonces eso es lo que yo hago gran parte del día, enseñarle a los muchachos jóvenes que trabajan con nosotros toda esta experiencia que hemos adquirido. Hablando de comunidad, me contabas fuera de cámara, ¿cómo fue que encontraste a los rotarios colombianos? Fuimos a cenar una noche a un restaurante con mi esposa y yo encontré un periódico colombiano. Me puse yo a ojear el periódico colombiano y encontré una historia de un club rotario colombiano que habían trabajado en algo de unas becas de una ayuda de unos muchachos. Nosotros siempre hemos estado envueltos en obras filantrópicas a través de los años. Entonces me di a la tarea de buscar a esas personas. Carlitos llegó allá y fue amor a primera vista. Entonces Carlitos me contó cómo era el club, qué era lo que hacían, cómo lo hacían y hay algo que me sorprendió sobremanera y es que ninguna persona dentro del club tiene lo que se llama en inglés un power trip. Todo el mundo está ahí para ayudar y eso nos fascinó a mi esposa y a mí y decidimos unirnos y aunque nosotros no tenemos el tiempo debido a nuestras labores y mis viajes y todo eso de compartir con ellos, pero ha sido una experiencia única, ¿no? Del cual me siento orgulloso de ser parte de ellos, del cual hemos disfrutado grandemente ser parte de ellos. Se lo recomiendo a toda persona que quiera dar. Hay mucha necesidad en Colombia, ¿no? Regalar no es fácil. Es una de las cosas que yo he aprendido a través de los años. El club de Rotarios aquí en Los Ángeles lo hace no solamente fácil, sino divertido. Votar el dinero es bien fácil, pero regalarlo apropiadamente es bien difícil. El club desarrolla unas obras que verdaderamente le tocan hasta el corazón. Nosotros tuvimos, la primera experiencia que tuvimos fue un par de sillas de ruedas, cuando recién llegados que nosotros voluntariamos en donar el dinero eran dos, y se hizo de una manera normal, no me pareció gran cosa, hasta que llegaron las fotos de los niños a quien les habían dado esas sillas. Eso hizo el cambio rotundamente, ¿no? Como lo dije anteriormente, al final de la vida, el alquiler que pagamos por vivir en este mundo 70, 80 años, es dejar este mundo un poquitico mejor de lo que lo encontramos. Y el club de Rotarios acá de Los Ángeles provee ese camino. La prensa colombiana, la prensa colombiana, la prensa colombiana.